Hola mi gente, ¿cómo están? Bienvenidos una vez más a Conversando con Erlinda. Espero que estén muy bien en esta mañana de jueves. Les agradezco muchísimo los comentarios que me dejaron en el video de ayer, porque reflejan mi sentir. Yo también quiero que con estas personas ocurra todo esto que ustedes desglosaron en sus comentarios. ¿Qué pasa? Que tratar a estas personas con un calificativo específico a veces es complicado en la plataforma, porque te pueden censurar el video. Por eso yo los llamo de jóvenes y a veces como que me quedo así como que, ay quisiera ponerle unos cuantos adjetivos más, pero me es imposible. Me llamaron sobre todo la atención dos comentarios. El comentario de la chica de Ceballos que me llegó muchísimo, porque ella estaba describiendo cómo se está viviendo en el pueblo, la tristeza. Es algo que conmueve realmente, sobre todo cuando se trata del pueblo cubano, porque el pueblo cubano es un pueblo acogedor. Es un pueblo que ahora mismo hay una situación de un niño que fue maltratado por sus padres, un bebé de meses, y estaba en un hospital de Cuba, y las mamás de la sala se están ocupando de ese bebé, ¿entiendes? En Cuba las personas no tendrán mucho, prácticamente nada, pero si hay algún niño necesitado, todo el mundo se une, caballero, y se ayuda. A veces, no. La mayoría de las veces, la inmensa mayoría de las veces, es el pueblo mismo quien ayuda al pueblo mismo. Por eso te digo que en Cuba, estos temas con personas adultas son duros, pero cuando hay un niño metido en toda esta situación, es mucho, mucho más fuerte, mucho más, nos llega mucho más porque el cubano es bastante familiar, a punto de que muchos recordarán en el tiempo en que se podía jugar en las calles en Cuba, no sé ahora cómo se las arreglará la gente, los mismos vecinos te cuidaban. Yo recuerdo que una vez yo estaba jugando afuera, y vinieron los hombres, y yo vi que uno le tocó un alcohol al otro, y el hombre me dijo, no, tú sabes dónde vive, no sé, fulano de tal, y en ese momento salió la vecina y le dijo, ¿qué ustedes están buscando? No, no, yo no sé dónde vive esa persona, pregúntenme para adelante. Y me dijo, entra, para su casa, ¿entiendes? Yo iba, camino para casa de una amiguita mía, camino ni a salir, imagínate, y los vecinos estaban pendientes de los niños del barrio. Entonces, por eso nos llega muchísimo más. También me llamó mucho la atención otro comentario, que es muy acertado, donde decía la chica, o la señora, que estas cosas nunca quedan impunes. Sí, es poco probable que algo como este quede completamente impune, pero realmente, en Cuba, sobre todo, cuando quieren que el mensaje de escarmiento llegue, se hace que el mensaje de escarmiento llegue, a tal punto que las personas tienen miedo de salir y de decir, me pasa esto, me pasa aquello. Ayer salió una muchacha exponiendo su problema con la empresa de la luz, que se estaba dando hace un año como casa cerrada, y ella pagando reglamentariamente su factura de la luz, su factura de la luz, y resulta que la tiene que pagar seis mil pesos de luz, ella habiendo pagado regularmente su factura, y tiene que pagarla para después poder discutirle a una persona que no gana seis mil pesos al mes. Entonces, para ella poder denunciar este hecho, que voy a saber cuántas veces lo habrán denunciado en los lugares pertinentes, tuvo que decir, no, porque yo provengo de una familia revolucionaria, y yo no soy contrarrevolucionaria, poner cuarenta justificaciones para poder decir lo que quiere decir, para no tener muchas más represalias, porque estoy segura que represalias va a haber, pero para no tener más de las que normalmente te tocan, como los pocos mandados que te dan por la libreta. Entonces, sí pienso que hay un tipo de impunidad al no decir qué es lo que pasa con estas personas. En Cuba, últimamente, los feminicidios están por todo lo alto. Cada día vemos, hoy hay redes sociales, hoy nos enteramos de las cosas que pasan, como en cualquier parte del mundo, yo no te digo que no, pero yo soy cubana, me preocupo por mi país, por las cosas que pasan en mi país. Yo no puedo saber las cosas que pasan en todas las partes del mundo, aunque si me entero igual la repudio, porque son actos vandálicos, son actos horribles. Son, no te puedo explicar, esto no tiene, es desnaturalizado. Entonces, no te puedo hablar de todas las partes del mundo, pero sí te hablo de lo que me interesa a mí, para que a los cubanos que les interesa como yo, le lleguen las noticias también. Entonces, si en Cuba se puede hacer un juicio sumario, sumarísimo, para alguien que diga patria y vida, o alguien que ponga en la pared, no sé, queremos ser libres, que no le hacen daño a nadie físicamente, nada más exponen su pensar. Si se puede hacer un juicio sumario, sumarísimo, ponerlo en el televisor, que salgan por todos lados. Yo pienso que para estas personas también se puede hacer, para que haya un escambiante, para que no vuelva a suceder. Porque, ponte a pensar tú, ¿qué pasó con esta gente que salieron también por todos lados, que ultimaron a la muchacha de 16 años, de 16 años a batazos, a golpes, que hubo hasta un video de los últimos momentos de esas chicas? ¿Qué sucedió? ¿Qué sucedió con los que ultimaron a las familias de matanzas, de la misma manera que hicieron con estas dos familias aquí, aquí en Ceballos? Aquí en Ceballos. ¿Qué sucedió con esas personas? Se supo. Es posible que les hayan echado, no sé, 30 años, cadena perpetua, pero no se supo más nada. Y se necesita que el pueblo sepa qué es lo que está pasando, que las personas que tienen ideas de hacer cosas como esta, sepan que va a haber una consecuencia fuerte, grave, para ellos, que no van a volver a ver la luz del sol, o que no van a volver a ver nada, nunca más. No van a vivir para contarlo. Entonces, sí, creo que hay este tipo de impunidad. Todas estas cosas intentan silenciarlas. Sin embargo, cuando alguien dice patria y vida o se manifiesta, no, así todo el mundo tiene que saber. Así todo el mundo tiene que saber que va a haber un castigo para el próximo que vuelva a decir algo como esto. Entonces, que se tome en cuenta también que las niños no se tocan, que las mujeres tampoco. Y que tiene que haber, bueno, es que nadie, nadie, tiene que respetar la vida como tal y que respetarla. Entonces, tiene que haber también un momento donde se diga esto fue lo que pasó con estas personas y no tratarlo como si fuera un, no sé, algo cotidiano. No se pueden normalizar estos hechos. Quizás, como muchas personas lo ven como noticia, simplemente, ah, hoy hablamos de, hoy se habló de esto, mañana miramos la foto de Felipe Pérez Roque que no sé qué y bueno, pasamos a otro tema. No, no es simplemente pasar la página porque hay un pueblo que está sufriendo, hay dos familias que están sufriendo en estos momentos. Yo tuve una amiga cuando era mucho más joven, una persona, una bella persona, alguien que no se metía con nadie, que le hacía bien a todo el mundo, que tuvo una pareja y tuvo el mismo final que la chica esta de, ¿cómo se llama? El barrio este de Cuba, en Susmaría, creo que se llama el barrio, tuvo el mismo final que esta chica que apareció en un tanque de basura desmembrada. Una persona que tenía madre, que tenía hermanos, que tenía familia, que tenía dolientes, ¿y qué pasó? No se sabe, se encontró al hombre que hizo esto, se dice que fue su pareja, ¿qué pasó con este tipo? Le echaron, no sé, 10 años, ya está en la calle, porque de eso hace más de 10 años, quizás atacando a otras personas. Por eso yo pienso que sí, que hay una especie de impunidad ante todo esto, que no se le da la importancia que hay que darle, no se le da el, ¿cómo decirte? No son cosas de gran embarcadura, no puede ser que decir patria y vida sea más grave que ultimar a una persona, no puede ser eso, como que tenemos que llamar las cosas por su nombre y darles la connotación que lleva. Hay un pueblo queriendo saber que se lleven las noticias como debe ser, aunque sea de la manera escueta en que dan estas noticias la prensa oficialista. ¿Por qué Confilo no habla de esto? ¿O será que ya no existe ese programa? ¿O será que ya nadie lo ve porque se aburrieron de lo mismo con lo mismo? ¿Por qué no hablan de esto? ¿A quién murió un joven cubano? ¿A quién murieron madres mujeres? ¿Dónde está la FMC? ¿Dónde están todas esas organizaciones de masa? Ya no, Bueno, su función sabemos que no cumplen las hace mucho tiempo. Pero bueno, al menos lo que haya, lo que exista, lo que queda, que por favor se tome en cuenta que hay familias, hay dolientes y que Cuba completa está consternada por esta situación. Los cubanos de adentro y los cubanos de afuera porque somos personas familiares. Nosotros somos dados a... Es verdad que somos dados al chisme pero también somos dados al acogimiento. Los cubanos somos acogedores, los cubanos nos importamos con los otros cubanos. Pero... Es así. O sea, que sí pienso que hay una especie de impunidad ante estas cosas que pasen. Y para mí, les digo desde aquí, se debe ser más fuerte con las leyes con estas personas. No sé si se les debe llamar personas. Pero... No lo hay. No hay una fuerza que impida que estas cosas sigan pasando. Nada, esto es todo por hoy. Les mando un abrazo bien grande y nos vemos en un próximo video. Chao.